A ver, ya viendo el gol y analizando un poco el partido, ponernos en contexto también de que Alianza jugó prácticamente 45 minutos, creo yo si no me equivoco, con un jugador menos. Analicemos el partido de la Alianza ante el Maratón. Sinceramente, yo esperaba un poco más de la Alianza en general en la Copa Centroamericana y esperaba más en este partido. Primeramente, ya estás eliminado. Jugabas contra el Maratón, que no lo voy a hacer de menos. Conozco que el Maratón es de los grandes de Honduras, pero creo que el fútbol que había mostrado el equipo de la Alianza ante el Alanjuelense, ante Luis Ángel Firpo, tal vez no tanto contra Comunicaciones, pero los resultados no habían sido tan abultados. Esperaba yo que Alianza hiciera algo positivo o al menos sacar un empate de Honduras. Cuando se da la expulsión, creo yo que todos nos podemos a pensar y decimos Alianza ya tiene la bandeja servida para que pueda ganar el partido. Cosa que no fue así, cosa que la Alianza se le da muy mal, se le vio muy mal y que Maratón tuvo una oportunidad. Ya vimos el gol, fue excelentísima para poder ganar el partido. Yo les digo, esperaba más del Alianza. Yo esperaba muchísimo más. Esperaba una victoria. Es el campeón nacional. En teoría es el mejor equipo del fútbol salvadoreño por ser el campeón nacional. Pero en realidad creo que a mí me dejó mucho que desear. No en general de la Copa Centroamericana porque tenían un grupo muy complicado con el Alajuelense y con el Comunicaciones, dos grandes de Centroamérica. Pero esperaba que al menos al Maratón le ganaran. Al menos al Maratón sí le ganaran. Pero bueno, dejando a un lado la derrota de Alianza, hablemos de lo que pasó después del partido que creo que es lo que más ha llamado la atención. Y quiero que vean conmigo la noticia. Vamos a tomar la página del Pájaro Picón y leemos lo siguiente. Dice, lamentable, miembros de la barra del Maratón de Honduras atacaron a aficionados de la Alianza FC segundos después del pitazo final del partido por Copa Centroamericana. Estos pseudo aficionados iban por las mantas de la barra de Alianza, según informe. El equipo de Honduras ganó 1-0 en el Estadio Olímpico. Bueno, ya sabemos eso. Y acá hay un video que si lo podemos ver, dónde se da la situación de los disturbios en el estadio. Ahí ustedes lo van a ver. Espero que me... Bueno, ya no me... Ya... Ahí está, ahí está. A ver si lo podemos ver desde el inicio. Ahí está. Como aficionados del Maratón y de la Alianza se empezaron a agarrar en el estadio. No tiene audio el video. Ahí se hizo un solo desorden. ¿Y por qué se hizo este desorden? Porque los disques aficionados del Maratón quisieron quitarle las mantas. No sé. Como barras creo que... Sabemos que las mantas son algo como muy preciado. Algo que tiene trabajo hacerlo, que identifica una barra. Y la afición del Maratón se le hizo gracioso que nomás terminar el partido, aficionados del Maratón ingresaran a la cancha y quisieran quitarle las mantas a los aficionados de la Alianza. Se me hace raro de que la seguridad haya pasado por desapercibido que la gente del Maratón entrara a la cancha. Después de eso, bueno, ya vimos aficionados de la Alianza se empezaron a dar duro con los aficionados del Maratón. La policía intervino en ese instante y los jugadores de la Alianza al ver esto. Incluso hay una imagen, quiero ver si se las puedo poner, donde Ángelo Rodríguez prácticamente se salta la... Se salta... Se salta el... ¿Qué? La malla. La malla. Ahí está. Esta es. Quiero que la vean. Se salta la malla para ir a ayudar a defender a los aficionados. Esto también creo que lo hizo Henry Romero. Y en otra imagen Henry Romero... Creo que acá arriba, por acá arriba está... Aquí está Henry Romero. Fue de los que más dañado terminó. Me parece a mí en lo personal bastante... Inhumano de parte de la afición del Maratón. Para mí son unos simios. Lo voy a decir así. Discúlpeme que ocupe la palabra. Pero no son aficionados. Son unos simios que pagan una entrada por ir a un estadio. Porque la verdad es que esto no es... No es... No es aceptable. No es aceptable. Creo que Alajuelense puede decirlo. Que cuando ellos vinieron, la afición se les trató de la mejor manera. Se les trató muy bien a la afición del Alajuelense. Y en ningún momento hubo una bronca. A pesar de que el equipo que ganó fue el equipo de visitantes. O sea, el Alajuelense. Jamás se les trató mal. Sino que de toda la manera la afición del Alajuelense se sintió cómoda. Así como también la afición del Olimpia se sintió muy bien cuando jugó con Club Deportivo Águila. Pero la Alianza ha sacado un comunicado y creo que lo leamos conmigo. Y dice, ante lo que ocurrió ayer por la noche entre aficionados y cuerpo policial en el partido contra Martón en el Estadio Olímpico Metropolitano. Alianza condena enérgicamente todo acto de violencia en los estadios deportivos. El fútbol es un deporte que debe ser disfrutado en un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes. Como institución comprometida con los valores del deporte. Reiteramos nuestra disposición a colaborar en todas las acciones necesarias para erradicar estos comportamientos que ensucian el deporte. Reiter estamos firmemente convencidos de que la violencia no tiene cabida en el fútbol y trabajaremos incansablemente para garantizar que todos los eventos deportivos se desarrollen en un entorno paz y de respeto. Respeto, entiendo, entiendo muchas veces a la barra con ese pique que se tiene que una barra con la otra y durante el partido se dicen cosas. Pero creo que lo que pasa en los 90 minutos, pasa en los 90 minutos. Para mí es una niñez o es una niñería lo que hicieron los aficionados del maratón. Como que fueran niños queriéndole robar un lápiz a su compañero. Pero bueno, me parece inaceptable, me parece ridículo. Fuerza a toda la gente de la alianza que viajó a apoyar a su equipo porque ellos iban simplemente a apoyar. Iban identificados como aficionados de la alianza y terminaron perjudicados en esto. Pero si hablamos de esto, hay una periodista y aquí la voy a exhibir y me vale. Y espero que vea este llamada Jennifer Hernández que publicó el siguiente tuit. Lo leo y dice de la siguiente manera. Pero no solo de los aficionados de alianza. Ojo a esto. Primero, resalta los aficionados en el Estadio Olímpico San Pedro Sula. Cayeron en la provocación de un aficionado de maratón y terminaron en enfrentamiento con la policía hondureña. Hasta los jugadores del equipo se sumaron al pelear de forma innecesaria. Ok, acá ya dice que los aficionados de alianza cayeron ante la provocación de un aficionado de maratón. Yo le pregunto, señorita, usted que seguro es periodista de sillón y de que jamás ha pisado una cancha. Que no sabe cómo se dan las cosas entre las barras. Que cómo se vive el ambiente de otro día en el estadio. Me va a decir que es normal o que es provocativo nada más irle a quitar la manta a la afición rival. Yo no sé si usted ha pisado un terreno de juego. Y aquí dice Jenny Fernández, periodista deportiva en Diario 10. Es presentador en GOTV, Honduras y responsable de ESPN poniendo este tipo de comentarios culpando a la afición de la alianza. Cuando la afición de la alianza solo fue a su país apoyar a su equipo y los inadaptados de su país la afición del maratón. Discúlpeme, señorita, pero ellos fueron a defender a la gente que los fue a apoyar a ellos. Más allá del resultado que haya pasado. Creo que es innecesario todo lo que pasó en el estadio olímpico en el Metropolitano. Discúlpeme, pero usted no tiene la calidad para llamarse periodista y ser neutral. Le aseguro, le aseguro que a usted no le hubiera gustado que a sus compatriotas hondureños, si el partido hubiera sido aquí en El Salvador, les hicieran lo mismo. Estuviera con la voz en el cielo, si hubiera presentado en ESPN a decir de que los salvadoreños somos unos inadaptados, que los salvadoreños somos unos fueras de lugar. Discúlpeme, señorita, pero póngase en el lugar de la afición salvadoreña. Y yo no sé si hay corresponsales salvadoreños en ESPN, pero pregúntele a cualquier salvadoreño qué es lo que sintió cuando vio esto, a cualquier aliancista. Mire los comentarios en su post. Su comentario estuvo fuera de lugar. No era necesario poner este tuit. Discúlpeme, pero usted es periodista de sillón y jamás quizás ha pisado un estadio. Y si lo ha pisado, ha sido en palco VIP. Porque no sabe, no tiene ni idea de lo que pasa en la cancha. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Entonces, más allá del resultado, lo decía lo de Alianza es penoso. Lo de Alianza es lamentable, pero más lamentable es lo que pasó allá. Sé que no todos los hondureños son así. Y lo digo aquí con todo respeto, lo digo. La gente del maratón sé que la afición, como lo dije, la afición de la Olimpia que vino a la vez pasada, se comportó igual de respetuosa. No hubieron pleitos en Águila contra Olimpia. Pero bueno, cada quien recibe en su casa como quiere a sus invitados. Así que bueno, vamos a dejar esto por acá y a cerrar ya el tema del Maratón Alianza. Gracias. 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 Gracias.